hola qué tal cómo están aquí nuevamente en mi taller todo pronto para trabajar y entonces en este caso les voy a traer un perchero marino así que bueno ya me voy a poner delantal y vamos a empezar con el trabajo del para hacer este el fondo del perchero este yo quise hacer unas olas en movimiento entonces para eso vamos a utilizar el torno con una piedra cónica yo acá les voy a mostrar en una tabla pequeña porque lleva mucho tiempo hacerlo en la otra más grande que yo después ya les voy a mostrar cómo quedó bueno voy a hacer un poco de ruido así que vamos a empezar bueno cuando empecé puse más la piedra en puntas para ir atrás de la línea y que se haga un punto después la vamos a poner más de costado para ir profundizando la línea ahí la vamos poniendo más de costado y despacito vamos a ir profundizando la línea de nuestra ola y como va quedando y ahí le damos las pasadas que nosotros queramos la profundidad si la queremos más profunda volvemos a pasar bueno ya sí voy a apagar porque ya es mucho lío bueno se hace mucho el chaste también no bueno si ustedes quieren más profunda le pasan más profundo después lo que hay que pasar es una lija para prolijar bien todos los bordes y la parte de adentro también sí y entonces ahí con paciencia y mucho tiempo si ve que nos quedó alguna cosita así con la lija lo vamos prolijando sí bueno nos quedó bastante en chastra acá sí bueno y ahora yo les voy a mostrar cómo queda en el trabajo que vamos a realizar bueno yo acá estoy pintando ya nuestro fondo del perchero utilizando turquesa verde y un poquito de blanco entonces vamos a ir entre haciendo diferentes tonos sí aquí ya le vamos a mezclar un poco más de turquesa tratando de que entre bien en nuestras olas acá un poquito más de verde sí también que este verde es muy lindo y bueno y vamos mezclando cuando nosotros ya creamos que nos gusta así como está lo vamos secando también lo secamos con el secador sí y lo que tenemos que pintar son los bordes sí acuérdense de pintar bien los bordes también sí bueno y ahora me voy a secarlo un poquito para después seguir con el trabajo bueno entonces ahora vamos a pintar nuestra ballenita sí bueno yo elegí un gris si le vamos a dar un gris pleno si dos manos le vamos a dar si a nuestra ballenita lo que sí vamos a tener que pintarla de los dos lados porque como va a quedar un poquito salida de nuestro perchero entonces la parte de atrás también tiene que tener pintura para que quede más prolijito bueno ya tenemos acá nuestra ballenita con dos manos de gris bueno y vamos a hacer adornarla un poquitito sí entonces elegí este stencil y le voy a poner con el ruido una franjita sí como para que matar un poco ese color gris no que también tienen las ballenas bueno así que vamos a empezar entonces que bueno ahora le pegamos un ojito con nuestra silicona y después seguimos ya con el trabajo que tenemos que ensamblar y armar todo el perchero ahí nos quedó nuestra base bueno vamos a utilizar estos ganchos que yo ya tenía hechos y esté bueno en otro vídeo les voy a enseñar cómo hacerlos cómo realizarlos lo primero que vamos a hacer bueno es marcar en dónde vamos a poner nuestros tornillos y este yo ya los tengo acá marcaditos así que bueno ahora voy a agarrar los tornillos y los vamos a ir poniendo si a ustedes les pasa como a mí de que fui a buscar unos tornillos negros y realmente no tenía no se preocupen les pintamos de negro la cabeza los tornillos y quedan muy bien así que este vamos ahora a colocar los tornillos colocamos bien firmes bien quedaron hermosos nuestros ganchitos ya puestos ahora tenemos nuestra ballenita que la vamos a colocar acá sí y la vamos a pegar con la silicona líquida lo vamos a limpiar un poco el frastito le vamos a poner también en unos adornitos bueno vamos a esperar que va un poquito bueno ahora sí ahí empiezo a bajar bien aquí vamos a ponerlo en el borde aquí vamos a ponerlo en el borde así bueno la vamos a adornar un poquito también con estas adornitos que hacemos sí y pegamos bueno y ahora nos queda ahí va quedando en nuestro trabajo sí y ahora lo que nos queda es con unos alambres si un alambre de un milímetro vamos a hacer como que es el agüita que le sale a la ballenita un poquito y ahí tenemos y ahora hacemos el otro y ahora hacemos el otro acá mi ballenita tiene un agujerito ahora después nos acomodamos y aquí ya pusimos las alambrecitos simulando el agua que largan las ballenas y este les agregamos acá unos adornitos este muy bonitos marinos y bueno espero que les haya gustado y que lo hagan porque quedó precioso realmente bueno nos vemos entonces en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y ¡Gracias!